Es el nuevo, señor. ¿Qué mierda de nombres, Soap? Nicolai está en el mismísimo infierno. Vamos a sacarlo de allí. A nuestros amigos los cuidamos. ¡Sakaev! ¡Inran Sakaev! Mi sangre en sus manos. Delta 1 X-Ray, lanzamiento de misil. Repito, lanzamiento de misil. ¡Inran Sakaev! 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 que han aprendido. Hola, soldado. Bienvenido de nuevo al foso. El general Seppert quiere un tirador de nuestra unidad para una operación. Nos está observando desde arriba. Hágame el favor de sacar el arma corta. ¿Ve lo rápido que ha ido? Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar. Sonría a las cámaras y no falle. Seppert lo estará observando. El mejor se unirá al pelotón de las divas. Si es que le va a eso. Bien, adelante. El tiempo comenzará con la primera Diana. ¡Despeque la primera zona! ¡Vamos! Zona superada. ¡Entre al edificio! ¡Suba! ¡Ataque con el cuchillo! Zona despejada. ¡Salte! ¡Última carga! ¡Deseprisa! ¡Esperiencia hasta la salida! ¡Es tiempo, corre! Impresionante. Ha dominado por completo el circuito. Suba para reunirse con su equipo o vuelva a recorrer el circuito. Unidades Hunter, vayan a sus vehículos. ¡Nos vamos! Está tapada en la zona roja de la otra orilla. ¡La hemos perdido! ¡Todos a los vehículos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Somos la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. Toda batalla es nuestra batalla. Porque lo que ocurra aquí, importa allí. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad. Pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que toda una base militar de acero. Claro que importa quién lleva el arma más grande, pero importa mucho más quién la empuña. Esta es la hora de los héroes, de las leyendas. La historia la escriben los vencedores. Vamos a trabajar. ¡Empiezo el rodo, Allen! ¡Rangers en cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! Hudson 2, Hunter 5, Hunter 2. Mantenga la presión sobre los equipos con RPG. Si alcanza el que te cuentes contó, me das las armas. Dale, equipo 9203. Warlord, Warlord, aquí Hunter 2-1. Limitamos un ataque a ello sobre el sector 2-5-2-1-7-1. El blanco es un edificio de apartamentos de 12 plantas ocupado por el enemigo. Fríalos al otro lado del río. Hunter 2-1, aquí Warlord, recibido. Tengo a Debil 1-1, una pareja de F-15 listos para volar Queden a la espera Hunter 2-1, aquí Debil 1-1 Una pareja de F-15 operativa a 15 minutos en 3 sierras, oroeste, área knife Con 2 J-D-A-M y 2 harm, cambio Muy bien Debil 1-1, el objetivo es un edificio blanco de apartamentos de 12 plantas en mi sector 2-5-2-1-7-1 Necesito que lo arrasen En el puente a la piel Hay muchos objetivos, abátalo Al otro lado del puente Recibido, Hunter 2-1, allá vamos Blanco localizado Se retiran, siguen machacados Hunter 2, puente atendido Nos vamos, en marcha Nos vamos Vuelva a meterse en el vehículo Patagon en marcha Nos vamos En marcha Nos vamos ya Suba En marcha No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa No hay mucho peligro cerca de la fuerza operativa ¡Puente un buen espacio! En marcha ¡R vertexes! ¡Cuidado el edificio se viene abajo! ¡Puente! ¡Puente a caer! ¡Puente a caer! ¡Puente a caer! Hunter 2, nos alejamos Recibido Hunter 2 Vehículos Hunter 2, cuidado con los civiles Solo tenemos permiso para disparar en defensa propia Busquen enemigos en los tejados Tengan cuidado ¿Ve algo? Nada Esto está muerto Sí Overlord, aquí Hunter 2-1 Estamos en el túnel Harvey, cruzando la calle Elizabeth Recibido, Hunter 2-1, tengan cuidado Atentos, muchachos Esto es el salvaje oeste Recibido Ojo a los callejones Míos Tres personas en el balcón a las 12 Posiblemente milicianos ¿Van armados? Negativo, se limitan a vigilarnos Nos están controlando Pero no podemos matarlos A todos los vehículos Hunter, aquí el sargento Foley Prepárense para el comate Los disparan desde varias posiciones ¡Vale! ¡Estamos aislados! ¡Estamos aislados! ¡Estamos aislados! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Están por arriba! ¡Apártense de las putas ventanas y aseguren el piso de arriba! ¡Vamos! ¡Slayback! ¡Blanco a la pie! ¡Un pegador allí! ¡Apárselo! 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 ¡Hunter 2-1 a Hunter 2-3! ¡Veo el colegio! ¡Cambio! ¡2-1! ¡No estamos avanzando! ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Apárselo! ¡Pelotrón conmigo! ¡Apárselo! ¡Apárselo! ¡Cambio! ¡2-1! ¡No estamos avanzando! ¡Nos están disparando desde el colegio! ¡Pueden ayudarnos! ¡Cambio! ¡Pelotrón conmigo! ¡Vamos! ¡Apárselo! ¡F בע система! ¡Ojo! ¡Uno entrado en el aula de la derecha! ¡Hunter 2-3! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el colegio! ¡Hay mucha resistencia! ¡Ha recibido a Hunter 2-1! ¡Fuego amigo! ¡Fuego amigo! ¡Hunter 2-3! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Estamos en el colegio! ¡Hay mucha resistencia! ¡Ha recibido a Hunter 2-1! ¡Suscríbete para aquí! ¡Tengo! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Fuego amigo amigo! ¡Fuego amigo amigo! ¡No se paren! ¡Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3! ¡He atravesado el aula de historia! ¡Recibido! ¡Suscríbete forzando! ¡Hunter 2-1 aquí! ¡Hunter 2-3! ¡Gracias por la ayuda! ¡Nos vamos en el handie de Hunter 3! ¡Recibido 2-3! ¡Hugues protegido! ¡Mendé! ¡Vamos! 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 ¡Hunter 2-1 a Overlord! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Informen! ¡El colegio está asegurado y el enemigo se retira de la zona! ¡Estamos acabando con ellos! ¡Recibido! ¡Hunter 2-1! ¡Vayan con cuidado al punto de reunión! ¡Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona! ¡Recibido! ¡Cuidado con los reflejados enemigos! ¡Vamos al punto de reunión! ¡Lleven a los heridos a la unidad de trauma! ¡Usen mi helicoptero! ¡Yo cogeré el siguiente! ¡Caballeros, enhorabuena por tomar la ciudad! ¡Si te vayas a buscar! ¡Solta a Dalen! ¡A partir de ahora me obedecerá sólo a mí! ¡Le informaré en el helicóptero! ¡Vamos! ¡Solta a Dalen! ¡Lleven a los heridos en la unidad de trauma! ¡Usen mi helicóptero! ¡Yo cogeré el siguiente! ¿Qué pinta tengo? Pareces de los malos Perfecto para ir encubierto Makarov es el trofeo Makarov no es ningún trofeo Es como una puta, una bestia sin compasión al mejor postor Recuerde su nueva identidad si quiere seguir vivo Bienvenido a la 141 El grupo de guerreros más selecto del mundo Es un honor, señor ¿Y el resto del equipo? Están de misión, recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas ¿Tocó mojarse? Y también calerse hasta los huesos Se acabó el descanso, Roach Quédese y observe Espere a que dé la señal El hielo está bien Vamos Vamos Buena suerte, amigo. Nos vemos al otro lado. ¡Aguante! ¡No se suelte! ¡No se suelte! ¡No se suelte! Roach, compruebe su sensor cardíaco. Debería verme en la mira. El punto azul soy yo. Los contactos desconocidos aparecerán como puntos blancos. Roach, esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí. Espacito y buena letra. El de la izquierda es suyo. A la de tres. Uno... El de la izquierda es suyo. A la de tres. Se avecina una tormenta. Se parémonos. Utilizaré la mira térmica y vigilaré desde esta cresta. Aproveche la tormenta para entrar en la base. Será como un fantasma en la ventisca y los guardias no lo verán hasta que esté muy cerca. Atento al sensor cardíaco. Buena suerte. Atento al sensor cardíaco. Muy bien. Muy bien. Mío. Buen tiro. Yo me encargo de este. No pasa nada. Le he dado. Muy bien. He pinchado sus comunicaciones. Vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio. Si la situación se complica, habrá que recurrir al plan B. Se acerca un camión. Escóndase. ¿Dónde está el camino? Puente. ¡Gracias! 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 Espera, veo algo de actividad en la pista. Parece que se le acercan más de 20 soldados. Esa es la estación de servicio. La encontró. Capto más tráfico de radio acerca del satélite. Un momento. Ya está, parece que el satélite está en el hangar más lejano Vaya corriendo, adelante ¿Se ha dado un paseíto? Vamos Suba y busque el módulo ACS Roach, tenga cuidado, corro peligro, pase desapercibido y no dispare Soy el comandante Petroff, salgan con las manos en alto Tienen cinco segundos para obedecer Roach, pase al plan B Cuatro No se aleje y pégese al muro, nos cubriremos con los MiG y cruzaremos la zona hacia el sudeste Roach, chegame, remonte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cúbrame! ¡Voy a salir corriendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Venga! ¡Traidor! ¡Arriba! 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 ¡Rosyre a su... ¡Bierre a tuve! ¡Suscríbete a tuve mis manos! ¡Suscríbete a tuve la tierra! ¡Suscríbete a tuve la puerta! ¡Suscríbete a tuve la rueda! ¡Gracias! ¡Vamos! Justo a tiempo, comprueben armas y munición. Llevo mucho esperando esto. Los demás también. Por aquí, ¡vamos! ¡Ya! Por Sakaef. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Ya! ¡Roy, cúbrame! ¡Contacto! ¡Ventanas de arriba! ¡Referido! ¡Ventanas de arriba! ¡Vamos! ¡Vamos en marcha! ¡Vamos! 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 ¿Qué es un mensaje contundente, Makarov? Eso no era un mensaje. Esto es un mensaje. El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra. Los rusos no dejarán que esto quede sin respuesta. Será una sangría. Eso es. De cara a la galería son las víctimas. Nadie dirá nada cuando los rusos maten a todo el que pillen por delante. Makarov iba por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Solo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. Necesitamos pruebas. Sigue el proyectil. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Es Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Eso significa... Que es nuestro billete a Makarov. Ghost, la matrícula coincide. Bien. ¿Sabemos algo del lugar, temiente de Rojas? No, ya se han parado dos veces y no hay rastro de... Han vuelto a pararse. Un momento. Identificación positiva. No sé quiénes son esos tipos, pero nos alegran de verlo. Ghost, tenemos un problema. ¡Agáchese, agáchese! ¡Está huyendo! ¡Rojas, venga, vamos! Ghost, han matado al chófer. Vamos a pie. Nos vemos en el otro río. ¡Córtele el paso si puede! Vale, allá voy. Solo hay que neutralizarlo. Lo necesitamos vivo. Roach, dispare. Apunte a alguien. Ha caído. Roach, esto no va a ser rápido. Vaya a registrar las favelas con Middy Royce y busque a Rojas. Ese tipo va hacia allí. Vamos. Recuerde que en las favelas hay civiles. Dispare cuando lo tenga claro y vigile los alrededores. Mid, saque de aquí a estos civiles. Recibido. Este lugar no es seguro. Aún más distante que tú. ¡No tengo tiro! ¡Contacto, pecado del edificio de Rojas! ¡No tengo tiro! ¡Usted también! ¡Para no sé! ¡Se nos ha ido a la defensa de los policías! ¡Aquí es el antiguo interior! Roach, estoy con usted. ¡Cuidado con los tejados! ¡Royce! ¡Infórmeme! ¡No hay mucha milicia, pero no hay más de Rojas, cabrón! ¡No hay caído! ¡Sigan buscando! ¡Avísenme si lo ven! ¡Son marcha! ¡Vamos! ¡Mito ha caído! ¡Repito! ¡Mito ha caído! ¡Mito ha caído! ¡Royce! ¡Me ha caído! Este lugar no es seguro. ¡Va o más distante que pude! ¡Bravo 6! ¡Hemos instalado combate con venenos enemigos en la aldea inferior! ¡Royce, estoy con usted! ¡Cuidado con los tejados! ¡Royce, tenemos la posición de Rojas! ¡Va hacia el oeste por los niveles superiores de las favelas! ¡Royce! ¡Infórmeme! ¡Le impediremos volver sobre sus pasos! ¡Sigan y cortenle el paso por arriba! ¡Hay mucha milicia, pero no hay rastro de Rojas! ¡Cámbelo! ¡No hay tiempo para apoyarlo! ¡Va a tener que hacerlo solo! ¡Buena suerte! ¡Cámbio de corto! ¡Recibido! ¡Sigan buscando! ¡Avíseme si lo ven! ¡Royce, tenemos la posición de Rojas! ¡Va hacia el oeste por los niveles superiores de las favelas! ¡Royce! ¡Lo sigan buscando! ¡Avíseme si lo ven! ¡Roach! ¡Es su territorio y lo conocen bien! ¡Preste atención a las posibles emboscadas y vigile las esquinas! ¡Roach! ¡Enfuerda! ¡Vamos! ¡Roach! ¡Aten todos los tejados! ¡Hemos tenido problemas con ametralladoras y RPG! ¡Vamos! ¡Mita ha caído! ¡Repito! ¡Mita ha caído! ¡Roach! ¡Me ha ahogado! ¡Roach! ¡La milicia nos está dando guerra! ¡Pero sigo detrás de Rojas! ¡Se ha metido en un edificio! ¡Roach! ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Está trepando a un tejado con un petal de negro! ¡Esto debería frenarlo, Roach! ¡Estamos impidiendo que vuelva sobre sus pasos! ¡Vayan que aceptarlo! ¡Adelante! ¡La hoja sigue yendo hacia su torre de las paledas! ¡Roach! ¡No dejes que los milicianos lo retengan! ¡Lanza las granadas tejadoras! ¡Lo he vuelto a ver la revista! ¡Roach! ¡Dígame algo! ¡Esto es Ancel! ¡Intenta volver sobre sus pasos por los callejones de abajo! ¡Recibido! ¡RPG elevados! ¡Mita ha caído! ¡Repito! ¡Mita ha caído! ¡Roach! ¡Me ha ahogado! ¡Roach! ¡La milicia nos está dando guerra! ¡Pero sigo detrás de Rojas! ¡Se ha metido en un edificio! ¡Ghost! ¿Lo ve? ¡Sí! ¡Está trepando a un tejado con un petal de negro! ¡Eso debería frenarlo, Roach! ¡Estamos impidiendo que vuelva sobre sus pasos! ¡Vayan que aceptarlo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Rojas sigue yendo hacia su zona de las paredes! ¡Ghost! ¡No deje que los milicianos lo retengan! ¡Lácten al canal de las pegadoras! ¡Lo he vuelto a perder de vista! ¡Ghost! ¡Dígame algo! ¡Estoy Tercel! ¡Intenta volar sobre sus pasos por los callejones de abajo! ¡Recibido! ¡No lo pierda! ¡Me alojas! ¡Está atravesando el mercado! ¡Recibido! ¡Iré a los tejados e intentaré cortarle el paso por la derecha! ¡No le quedará más remedio que ir hacia el oeste! ¡La milicia me está acribillando y no creo que pueda seguirlo en el mercado! ¡Voy a tener que dar un rodeo! ¡Estoy cerca! ¡A este del mercado! ¡Los callejones de abajo! ¡Recibido! ¡No lo pierda! ¡Me alojas! ¡Está atravesando el mercado! ¡Recibido! ¡Iré a los tejados e intentaré cortar el paso por la derecha! ¡No le quedará más remedio que ir hacia el oeste! ¡La milicia me está acribillando y no creo que pueda seguirlo en el mercado! ¡Los callejones de abajo! ¡Recibido! ¡No lo pierda! ¡Ya lo está tirado! ¡No lo pierda! ¡No lo pierda! ¡No lo pierda! ¡No lo pierda! ¡Vamos a seguirlo en el mercado! ¡Voy a tener que dar un rodeo! ¡Estoy cerca! ¡A este del mercado! ¡Y veo a Rojas corriendo por los tejados! ¡A mi derecha! ¡Recibido, Rojas! ¡Lo estamos acercando al lado de la colina! ¡Atento a Rojas! ¡Sigue avanzando por los tejados! ¡Señor, tengo a Rojas a tiro! ¿Puedo darle en la pierna? ¿Podemos zanjar esto? ¡Negativo! ¡Es muy arriesgado! ¡No dispare! ¡Mierda! ¡A la orden! ¡Roach! ¡Sigue saliendo! ¡He cortado el paso! ¡Sólo puede ir por los tejados hacia el oeste donde está usted! ¡Roach! ¡Él conoce bien la zona! ¡Pero podemos atraparlo! ¡No se detenga! ¡Vamos! ¡Roach! ¡He visto a Rojas y ha salido corriendo! ¡Va hacia usted! ¡Y no dispare! ¡Lo necesitamos sano y salvo! ¡Roach! ¡Vamos a cortarle el paso en la cima! ¡Siga llevándolo hacia allí! ¡Vamos! ¡Vamos a cortarle el paso! 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 ¡Vamos a cort ¡Y no dispare! ¡Lo necesitamos sano y salvo! ¡No! ¡Vamos a cortar el paso en la cima! ¡Siga llevándolo hacia allí! ¡Vamos! ¡La destaque! ¡No! ¡Vamos a roto! ¡Rox, ¡va por esa motocicleta! ¡Ya no! ¡Genial! ¡Vuelve a desviarse a la derecha! ¡Rox, si lo ven, no dispare! ¡Lo necesito y es lo! ¡Vemos a Rojas! ¡Un momento! ¡Mierda! ¡Vuelve hacia usted! ¡Rouch! ¡Se mueve y va hacia usted! ¡Venga! ¡Rouch! ¡Sigue haciendo que suba! ¡Que no se dé la vuelta! ¡Rouch! ¡Ha saltado otra valla y sigue yendo hacia su zona de las favelas! ¡Siga adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rouch! ¡Voy a la derecha! ¡Recibido! ¡Va a escaparse! Ni mucho menos. ¡Frontrunner! Aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Repito, tenemos el paquete. ¡Joder! ¡Cielo despejado! ¡Mande el helicóptero ya! ¡Mierda! ¡Están gilipollas! ¡Estamos solos! ¡San Bravo! ¡Vemos 70 objetivos en su sector! ¡Verifiquen! Muy gracioso. Negativo, por supuesto. Cambio. Podría haber un problema técnico en un módulo ACS, señor. ¡San Bravo! ¡Atención! Estamos realizando un diagnóstico por avería. Esto está despejado, base. Serán puntos fantasma. Cambio. Zulu X-Ray 6. Vemos unos 100 objetivos en el sector. Confirmen. Negativo, base. Esto está despejado. No sé qué decirles. Interferencia solar. Hoy hace mucho sol. Sierra Delta. Es posible que tengamos el ACS averiado. ¿Tiene objetivos a la vista? ¡Son muchísimos! Sierra Delta. Repito. Veo cantidad de cazas en I-95. ¿Cómo han conseguido pasar? Espere. Intento contactar con la unidad más cercana del sector. Lo recibo. Aquí primer batallón. 75 regimiento de Rangers. Sargento Foley. Comandante en funciones de Hunter 2-1. Cambio. A todas las estaciones. La vigilancia por satélite ha sido desactivada. Los satélites y radares no están operativos. Los rusos tienen todo al este de I-95. Mi sector caerá en cualquier momento. No hay contacto con Anápolis. ¿Dónde están los refuerzos aéreos? La batería de contraataque no puede atacar. Unos paracaidistas enemigos se han infiltrado en sus posiciones y estamos aislados. Repito. Estamos aislados. ¡Fleta rota! ¡Fleta rota! ¡Suelte el desamore sobre el humo rojo ya! Los carriers pueden eliminar el intercambiador de I-495 y U-S-50. ¡Equipo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Overlord! Aquí Hunter 2-1 solicitando apoyo aéreo. Cambio. Hunter 2-1. Los refuerzos aéreos están ocupados. Los refuerzos de tierra adicionales se dirigen a su posición, pero han encontrado mucha resistencia. Recibido, Overlord. Nos hemos topado con blindados enemigos y avanzamos a pie. Cambio. Muy bien, recibido. Suerte. Corto. Sargento, ¿nos acaban de decir que nos ven por culo? ¡Vetebote! ¡Alto el fuego! ¡No dispare al BTR! ¡No nos han localizado! ¡A la derecha y quédense tras él! ¡A la derecha! ¡Veo humo procedente del lugar del incidente! ¡Es donde se estrelló el Raptor! ¡Nos han visto! ¡Ramírez, granadas de humo! ¡Sugún Morgan, cúmranlo! ¡Lancen una granada de humo a este BTR! ¡Volta ahí! ¡Contacto a la dosis! ¡No tengo a tiro! ¡Está fuera de mi línea de misión! ¡Use la protección del humo para ir al callejón sin ser vistos! ¡A la derecha! ¡No hay...! ¡No hay depósitos! ¡No hay depósitos! ¡No hay depósitos! ¡No hay depósitos! ¡S deteriorando, actor! ¡No! ¡ Stop! Camión a las dos. Camión a las dos. Camión a las dos. Camión a las dos. Camión a las tres. Camión a las dos. planning a estar aquí pensando que. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ramírez! ¡Estamos en el lugar del impacto! ¡Venga! ¡Casey! ¡Contacto en el banco! ¡Soldado! ¡Infórmeme! ¡Y Raptor! ¡Lo llevamos a la cámara! ¡Es casi acorazada! ¿Cómo está? ¡Sigue inconsciente! ¿Algún sanitario? ¡Rabodun, eche un ojo! ¿Qué más? ¡Hay suministros en el tejado! ¡Con una torreta M5! ¡Ramírez! ¡Al tejado! ¡Mire esos suministros! ¡Hole! ¡Contacto en el banco! ¡Qué edificio es el banco! ¡Cóbranme! ¡El de una planta con el que... ¡Atentas, nenas! ¡Hay camiones hacia el sur! ¡Por el sur! ¡Dos docenas de unidades de infantería! ¡Están usando un botón para cubrir su avance! ¡Pelotón! ¡Aquí Hunters 2-1! ¡Cambien a visores térmicos! ¡Si tienen! ¡Alma! ¡Contacto en las 11! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Estás bien! ¡No lo siguen pas nuevos! ¡¡Aquí Hunters 2-1! ¡Comonte! ¡weitgino! ¡Tenemos contactos al norte! ¡Disparen ahora al norte! ¡Están haciendo una gotita de huma al norte! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Cambien a visores térmicos, si tienen! ¡Iván ya ha tenido bastante! ¡Gabodún, infórmeme de Raptor! ¡Cambio! ¡Está a salvo y estable! ¡Entendido! ¡Comprueben sus armas y munición! ¡Volverán! ¡2-1 Delta, alerta! ¡Se aproximan dos VTN desde el norte! ¡Recibido! ¡¿Qué coño ha sido eso?! ¡Baje del tejado ya! ¡Tengo a la vista el UAV enemigo que controla esos misiles! ¡Está en el restaurante al oeste! ¡Cambio! ¡Ramírez, vaya y mate a ese cabronazo! ¡Le mando parte del pelotón para ayudar! ¡Abajo! ¡Uno de los VTR lo tiene localizado! ¡Vámonos! ¡Póngase a cubierto! ¡Está en el punto de miga de ese VTR! ¡A cubierto! ¡SBTR lo he visto! ¡Ataquen! ¡Por atrás! ¡Contacto! ¡No puedo disparar! ¡Aquí se hace uno menos! ¡Aún queda otro! ¡Ramírez, neutralice los blindados enemigos! ¡Buen trabajo! ¡Reagrúpense aquí! ¡Vienen atacando con Javelin! ¡Junto al cartel del Burberton! ¡Lo veo! ¡Enemigos rápidos! ¡A cubierto! ¡No solo! ¡Sigue ahí! ¡Sí, sí! ¡Escuchen! ¡Cambio de planes! ¡Ramírez! ¡Vaya con su equipo a asegurar el Burberton! ¡Trasladaremos allí a Raptor! ¡Este lugar es peligroso! ¡Escuchen todos! ¡Hay que trasladar a Raptor lo antes posible! ¡Por la entrada sur del Ney! ¡Hay que salir pitando del edificio antes de que esas unidades rápidas hagan otra pasada! ¡Contacto a Oeste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a trasladar a Raptor del Ney restaurant al Burberton! ¡Ramírez! ¡Cóbranme! ¡A la de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Una vez! ¡Fuertas a cubierto! ¡Cerca del local de recos! ¡Equipo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Quítenmelo de encima! ¡Tango batido! ¡Conmigo! ¡Pelotón! ¡He llegado a la cámara frigorífica del Burger Town! ¡Raptor está adentro a salvo! ¡Puerta cerrada! ¡Mantengan a Iván fuera! ¡Nuestro convoy está en marcha! ¡Hunter 2-1! ¡Tienen una patrulla enemiga junto a ese banco al norte! ¡Cambio! ¡Ramírez! ¡Hay enemigos! ¡Use el control del Drone Predator para proteger el Raptor! ¡Cambio! ¡Más frutti! ¡Contracto al asunto! ¡Puerta cerrada! ¡Cinco bajas más confirmadas! ¡Muy bien, Hunter 2-1! ¡Muy bien, Hunter 2-1! ¡Tenemos elementos de fuerza operativa! ¡Ramírez! ¡Contracto al asunto! ¡Un herido! ¡Frate! ¡Ambos en front! ¡Hunter 2-1! ¡Según goleados por el oeste llegan refuerzos enemigos! ¡Cambio! ¡Ramírez! ¡Hay enemigos! ¡Use el control del Drone Predator para proteger el Raptor! ¡Según goleados por el balón! ¡Según goleados por elทeto! ¡Fun 아무影rencor! ¡IVA! ¡Use el control del Drone Predator! ¡Diez menos! ¡Tiene buen ojo! ¡Diez menos! ¡Tiene buen ojo! ¡Según goleados! ¡Según goleados por el Drone Predator! ¡Bien, Hunter 2-1! ¡H techún goleados por el Drone Predator 1! ¡Bien participa! ¡Vale! ¡Es mío! ¡RPG! ¡Se han cargado nuestro Predator! ¡Caramba! ¡Al menos 10 más confirmadas, Hunter 2-1! ¡Buena puntería! ¡Predator no operativo, repito! ¡Predator no operativo! ¡Sí! ¡Enemigos en el tejado del Neyton! ¡Ya lo tengo! ¡Predator no operativo! ¡Predator no operativo! ¡Sí! ¡Blanco captado! ¡Estoy psycho! ¡Contacto al norte! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Tenemos a la vista un par de helicópteros de ataque enemigos que van para allá! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Recibir Overlord! ¡Equipo a por ese helicóptero! ¡Equipo! ¡He visto un Stinger en ese restaurante al oeste! ¡Equipo! ¡He visto un Stinger en ese restaurante al oeste! ¡Flanco! ¡Flanco captado! ¡H coaches un Stinger en ese restaurante al oeste! ¡Eu preciso un Stinger! ¡Qu 있으amos! ¡ electros procesos! Hay un misil Stinger en el arsenal del oeste. Bien, helicóptero abatido. ¡Cóteres! ¡Cúbranme! ¡Sí, captado! ¡Granadas! ¡Mazgaroche! Hay blancos en el aparcamiento en el Staco Dubow. ¡Tengo blanco! Hunter 23, nadie de esta red. Hunter 21, aquí Overlord. Unas 20 unidades enemigas de infantería se aproximan por el sudeste. Hunter 21, segundo yado 1. Se aproxima a su posición un helicóptero enemigo bien cargado. Cambio. ¡Atentos! ¡Se aproxima un artillero al ataque! ¡Ha aparecido un segundo helicóptero! ¡A por él! ¡Equipo! ¡He visto un Stinger en ese restaurante al oeste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ramírez! ¡El convoy está al sur del Burger Town! ¡Juegan el culo aquí! ¡Ramírez! ¡Hay que volver al convoy! ¡Vamos! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Infórmeme! ¡Cambio! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡El valioso cargamento está a salvo! ¡Repito! ¡A salvo! ¡Estamos en marcha! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Corto! ¡Pelotón! ¡Aún tenemos 2.000 civiles en Arcadia! ¡Si tenéis familia ahí, estáis de suerte! ¡Vamos a salvarles la vida!